Si no tienen hilo nylon, utilicen el material que ustedes tengan. Voy a empezar a realizar este monedero. Voy a comenzar montando 23 cadenas. 23 cadenas, mi crochet número 3, mi hilo nylon. Ya saben, si no tienen hilo nylon, pueden tejer con lana. 23 cadenitas. 23 cadenas. Aquí tengo las 23 cadenas. Y en centímetros, vamos a medir en centímetros por si ustedes utilizan un hilo más grueso o más delgadito. 10 centímetros. 10 centímetros. Van a hacer una cadenita que le deje 10 centímetros. Entonces, luego, aquí tengo ya las 23 cadenas. Voy a poner una cadenita más porque es la que vamos a retroceder. Retrocedemos esa cadena y ponemos punto bajo. Tengo toda esta fila con puntos bajos. Tengo toda esta fila con puntos bajos. Nuevamente, una cadenita, volteo mi tejido y aquí nuevamente una fila con puntos bajos. Lo que estamos haciendo es la plantilla de nuestro monedero. Vamos a hacer una plantilla cuadrada para el monedero. Esta es la primera parte del monedero. Recuerda compartir este video. Entonces, así, toda una fila con puntos bajos. Tengo una fila más con puntos bajos. Nuevamente, una cadena, volteo mi tejido y nuevamente puntos bajos. Nuevamente, fila de punto bajo. Vamos a seguir haciendo filas de punto bajo hasta llegar a tener de alto, de alto, 4 centímetros, 4 centímetros. Esta es una plantilla. Aquí tengo esta plantilla más adelantada. Así les tiene que quedar, así les tiene que quedar, 4 centímetros de alto. Entonces, una vez que tengan la plantilla, vamos a trabajar lo que va a venir a hacer el cuerpo. Entonces, para el cuerpo de nuestro monedero, ustedes pueden utilizar los hilos que tienen sobrantes. Entonces, todos los colores que ustedes puedan colocarle o pueden también elegir colocar dos colores intercambiándolo, tres colores intercambiándolo, cuatro, cinco, seis. Eso es lo bueno de este monedero, que podemos estar utilizando material que nos va sobrando. Entonces, vamos a tejer el cuerpo, para el cuerpo de nuestro monedero, vamos a colocar 15 cadenitas. Voy a colocar 15 cadenas, 15 cadenitas. Entonces, cuando ya tengan las 15 cadenas que aquí tengo, las 15 cadenas, fíjense, voy a retroceder un punto y coloco punto bajo. Punto bajo, punto bajo, toda esta fila con punto bajo. Punto bajo, tengo dos filas, la primera fue cadena, esta segunda fila con punto bajo. He cortado el hilo y aquí cierro. Vamos a poner dos filas por cada color que tengamos, los colores que ustedes tengan. Aquí tengo este rosado. Entonces, amarro de este lado. Amarro de este lado, una cadenita. Y comienzo nuevamente con punto bajo. Punto bajo. Toda esta fila con puntos bajos. Punto bajo. Esta fila con el color rosado, una cadenita, volteo mi tejido y nuevamente regreso haciendo puntos bajos. Punto bajos. Así de esta manera. La segunda fila con el color rosado. Ahora he cogido este color celeste, he amarrado y vamos a repetir lo mismo. Y repito lo mismo por toda esta fila. Aquí tengo esta fila con el color celeste, una cadenita y repito una fila más. Repito una fila más y así vamos a ir avanzando esta pieza que pertenece al cuerpo de nuestro monedero. Recuerda compartir este video. Entonces, así voy a ir avanzando. Y voy a seguir repitiendo una y otra vez lo mismo, intercambiando los colores. Entonces, tengo el color crema, el color marrón, que todavía me falta colocarle. Hasta aquí voy a yo grabar. Entonces, luego ustedes ponen los demás colores que tengan. Tengo el color crema, le voy a colocar un color marrón y un azul que por ahí tengo. Entonces, lo voy a ir intercambiando. Intercambiando los colores hasta llegar a tener una pieza lo suficientemente larga para que nos dé todo el contorno de esta plantilla. Entonces, yo regreso cuando tenga esta pieza más avanzada. Bien, aquí les muestro esta pieza más avanzada. Fíjense los lindos colores que he puesto para este monedero. Ahí pueden ver, pueden repetir una y otra vez los colores que ustedes tengan, la cantidad que ustedes tengan. Entonces, este largo da todo el contorno de nuestra plantilla. Tienen que medir que les dé todo el contorno de la plantilla. Entonces, una vez que ya tengan todo el contorno medido, si utilizan este hilo que es hilo nylon, tienen que ir quemando con un encendedor porque este hilo se deshilacha fácilmente. Si trabajan con lana no hay problema, si trabajan con otro tipo de hilo tampoco no hay problema. Entonces, vamos a cerrar aquí. Voy a cerrar. Vamos a cerrar. Así de esta manera voy a ir cerrando. Lo vamos a hacer con mucha paciencia. Recuerda compartir este video. Esta pieza, así nos tiene que quedar, este es mi revés, vamos a voltear. Este es mi derecho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar una vuelta con puntos bajos. Como son aquí un punto bajo, son dos filas por cada color, entonces aquí me falta un punto bajo. Nos pasamos al color rosado, igual, un punto bajo. Con mucha paciencia vamos a trabajar. Punto bajo. Nuevamente paso y nuevamente punto bajo. Punto bajo. Me paso al color verde, igual punto bajo. Punto bajo, punto bajo y punto bajo. Y lo mismo tengo que seguir haciendo por toda la vuelta. La vuelta con punto bajo que le puse todo el contorno, esta es la parte baja que va a ir pegado a nuestra plantilla. Así les tiene que quedar, de esta manera, esta es la parte baja. Entonces aquí, cogemos nuestra plantilla, aquí está nuestra plantilla, que hemos tejido. Aquí está nuestra plantilla. Y lo que vamos a hacer es con unos, si gustan, con unos marcadores. Fíjense, bueno, yo le coloco un marcador a cada ladito, para que así vea exacto todo el contorno. Entonces vamos a comenzar a pegar nuestra plantilla. Vamos a comenzar a pegar. Vamos a comenzar a pegar con puntos bajos, todo el contorno. Vamos a seguir, aquí tengo un nudo, pero este nudo va a ir... Cuando tengan un nudo, traten de esconder ese nudo, va a ir por el revés. Y así, de esta manera, voy a continuar pegando el cuerpo de nuestro monedero a nuestra plantilla. De esta manera, es como se está viendo ahora mismo. Y fíjense, queda muy bonito ahí. Entonces, ahora le vamos a hacer aquí un borde. Con el color principal, vamos a colocar... 4 vueltas, con puntos bajos, todo el contorno. Amarramos. Y vamos haciendo puntos bajos. Por cada color, son 2 puntos bajos. 1 Y 2 Pasar color verde, igual. 1 Y 2 Y lo mismo seguiré haciendo hasta terminar esta vuelta. Aquí, fíjense, he completado mi primera vuelta con puntos bajos. Para el borde de nuestro monedero. Vamos a continuar haciendo lo mismo. Voy a poner en total 4 vueltas con puntos bajos. Si estás viendo este video, no olvides de comentar y de compartir. El modo en que ustedes apoyen mi tejido es compartiendo el video, no se olviden. Entonces, voy a completar las 4 vueltas. Aquí les muestro cómo va quedando mi monedero. Aquí está la pretina del monedero. Las vueltas con puntos bajos. Así les tiene que quedar. Fíjense, está quedando muy bonito. Ahora vamos a realizar las 2 asas para colocarle. Y vamos a empezar de la siguiente manera. Con este color voy a montar aquí. Dejan hilo, porque aquí vamos a poner nuestra aguja para luego coser. Entonces, dejan hilo y empiezan desde un poco hacia arriba. Mi croce lo está movido ahí. Entonces, comienzan 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Vamos a retroceder. 1, 2 cadenas. Colocan punto bajo, punto bajo. Aquí 1 cadenita. Volteo mi tejido. Colocan punto bajo, punto bajo. Colocan 1 cadena. Voltean su tejido. Nuevamente punto bajo, punto bajo. nuevamente una cadenita, volteamos el tejido, nuevamente un punto bajo, un punto bajo, una cadena, volteo mi tejido y así vamos a ir avanzando y repitiendo hasta llegar a tener una asa lo suficientemente larga, de esta manera, aquí tengo ya una asa avanzada, así les tiene que quedar, ahora les voy a dar la medida con centímetros, bien tiene 19 centímetros, tiene 19 centímetros, aquí tengo que seguir tejiendo hasta llegar a tener los 19 centímetros para llegar a tener las dos asas, estas dos asas para nuestro bolso, vamos, voy a medir esta cita para que ustedes vean cuánto es que tiene, esta cita tiene 19 centímetros, son dos asas que tienen que trabajar completamente igual, ahora tienen que centrar bien, tienen que ahí, fíjense, centrar muy bien ahí y ponerlos aquí al centro, así, de esta manera, con una agujita, punta roma, vamos a colocarle las asas, puse el hilo en mi agujita punta roma, entonces vamos a centrar y voy a colocar así, de esta manera, las dos asas las vamos a colocar, ya saben que le tienen que colocar forro y colocarle su cremallera, su cierre, tienen, si es para negocios, si es para que vendan estos monederos, tienen que hacer en series, tienen que hacer una docena, mandarlo a colocar sus últimos acabados, si tienen máquina en casa, ustedes mismos lo hacen, de lo contrario, lo llevan donde, donde ponen forro, el cierre y le va a quedar hermoso, de esta manera, del otro lado haré lo mismo, este monedero terminado, pegué las asas, tanto de este lado, como de este lado, aquí lo único que falta es colocarle su forro y su cierre, nada más, pero así es como nos queda, fíjense, así es como nos queda,